Buenas tardes, Stephanie. Vamos con las noticias. El presidente de la República, Nayib Bukele, catalogó de gigantesca cooperación no reembolsable, la que dará China a El Salvador. Sucedió en el marco de la reunión que sostuvo con su homólogo chino, Xi Jinping. Y vamos a analizar punto a punto cuáles son esas cooperaciones que ha ofrecido China. Mire, vamos a empezar. Un estadio nacional nuevo. Una nueva biblioteca nacional. También una planta potabilizadora de agua que estará ubicada en el lago de Ilopango. Cuatro, sistema de distribución de agua potable y saneamiento de aguas negras. Y todo esto será en el circuito de las playas a donde se realiza el proyecto Sorb City. También la construcción de infraestructura turística en ese mismo lugar donde se va a realizar Sorb City. También tenemos la recuperación y restauración total del sitio arqueológico Joya de Serén. Y también nuevos convenios de cooperación adicional en agricultura, turismo, cultura, deportes, comercio y asistencia técnica. Eso se dio a conocer hoy y ha sido la noticia del día. Por supuesto que como lo manda el periodismo a buscar las reacciones. ¿Cuáles han sido estas, Raquel Herrera? ¿Son positivas, negativas? ¿Qué nos dices? Vamos contigo. Buenas tardes. Efectivamente, muy buenas tardes. En general los partidos políticos han celebrado esta cooperación no reembolsable que viene para El Salvador. Aunque han dicho hay que poner especial atención a los mecanismos que se van a utilizar para ejecutarlos. Especialmente si la mano de obra de trabajo es nacional o china. Yo creo que toda la ayuda que el presidente consiga para El Salvador es bienvenida siempre y cuando se tomen las precauciones del caso. Tenemos el estadio de Costa Rica que tuvo muchos problemas. Aparte que la mano de obra que ocupan es mano de obra china. Ojalá que así como los acuerdos que se han dado, pero no queden solo en papeles y que los acuerdos se cumplan como deberían de ser. Como es el caso de Costa Rica. Costa Rica se le prometieron tantas cosas y al final de todo solo se le construyó un estadio que ni tan siquiera le generó inversión. Por supuesto es bien visto que va a haber un nuevo estadio, que bueno, que va a haber una nueva biblioteca, hombre que bueno. Pero lo fundamental aquí es que se ha hecho una buena re-evaluación de las relaciones con China. Si bien vienen proyectos para el país, para los diputados es necesario conocer detalladamente a lo que se ha comprometido El Salvador con el gobierno chino. Especialmente esperando que esto no afecte la cooperación y las relaciones con Estados Unidos. Son los temas que hay que tener cuidado. ¿En qué nos vamos a comprometer nosotros? Yo no creo que la donación sea 100% gratis. Alguna, alguna, algo a cambio tiene que haber y yo solo debería explicarlo. Yo dejo hasta aquí mi reporte. Regreso contigo. Buenas tardes. Gracias Raquel, seguiremos pendientes de este tema.